No quiere venir ¡Haz la rasta amigo! ¡Haz la rasta amigo! ¡Tira el Zuru! ¡Haz la rasta! Gente, comenzando el día vamos a pasar por una panadería acá comprar una faturita, pan después les seguimos contando cómo va todo cómo sigue todo ¡Vamos, vamos que salimos! Hagan el aguante que no es barato venir a todos lados y no tenemos ponzo los señuelos así que tuvimos que comprar, ¿cuántos compramos? Más o menos, dos sal Cuatro cada uno Cualquier marca señuelo que esté mirando ya sabe nos puede sponsorear la verdad Ahí está en el alto, mirá Vamos gente que salimos último día acá en Paso de la Patria con todo así que hoy se nos tiene que dar, Día del Padre feliz día para todos, se lo queríamos dedicar con un pescadito ojalá que se pueda dar se tiene que dar, vamos con todo allá arriba Se da, se da ¿Yo qué te dije ayer? Joel se levantó y dijo, hoy tenemos que sacar uno para dedicar a los padres y me parece que el que saque lo dedicamos para todos, no importa para hacer una dedicación general para todos para todos los viejos ahí que no hacen el aguante siempre en todo esto así que son gigantes los señuelos, ¿no? La bestia, no sabía ni que existían y lo que valen, encima tenés un 70% y tenés un 70-30 pasa que acá se usa todo trolling así la pesca, todo trolling nosotros cortamos, cortamos, pero bueno tenemos bastante así que los cuantos pasados vamos a hacer, ¿no? claro, sí, sí nos aconsejaron trolling, pescar con señuelos y no estábamos ni equipados pero bueno, tres cada uno tenemos, ¿no? cuatro, cuatro cada uno, tres cuatro, tuvimos que hacer una compra grande ahí así que bueno si no pescamos ahora ¿con qué más gustaría pescar, Santi? ahora le vamos a estar mostrando con Ema Ema, es malo después vamos a estar mostrando a Ema y bueno, todo el contacto acá del guía de Paso a la Patria vamos a darle ahí está con el guía que vamos a estar saliendo Ema, aparece así en Instagram EFDB Pesca así que bueno es con el guía que vamos a estar saliendo acá en Paso a la Patria a ver si se da alguno de esos, ¿verdad? ¡Vamos! Buen día Buen día Combo canta, hermoso como canta escucha Miren gente, juntando las cosas a ver, hecho, Brasil, ¿no? La lata brasileña ¿Dónde dice? Bruqui Dice Guararán Estamos acomodando un poco porque ayer los brasileños estuvieron de joda Tomando a full Pasen, miren ¿Listo? Ya lo mandamos, ya lo mandamos loco Que vaya a llevar basura, ¿no? Sí Es que mucho encargo Ahí estamos y llegamos ¡Vamos, vamos! Bueno gente Acá estamos empezamos acá en Paso a la Patria Estamos con con Ema que no se la aguanta acá para salir con todo, ¿no? Allá arriba Así que bueno Tranqui ¿Tiene algún nombre acá? ¿Hay más lugar el bolsito este? Esto se llama Punta Iglesia Punta Iglesia Ahí está Estamos haciendo troli Esperando el pique Vamos a su rubia o abajo a ver si tienen suerte los chicos Con toda la fe se tiene que dar con unos mates que no pueden faltar ahí, ¿verdad? De hecho unos matecitos y una facturita acá que en un rato ya le vamos a dar Así que así empezamos el día Hermoso día que tocó por suerte Ahí están haciendo la pasada Marty y Joel y después una pasada cada uno vamos a ir compartiendo Pique, pique gente Vamos con los matecitos acá ¿Eh? Ahora cuando junta Marty te lo... te ayuda te ayuda con el celular Vos concentrate en eso Joel Concentrate ahí No ve Ah, está por abajo Está por abajo Está por atrás ¿Estás jugando? Está con él Está con él Ah, está con él mirá vos Por eso se sentía Que parecía que era pescado porque se enganchó con otra caña Me va a matar un cuarto Chango Es la adrenalina Dijimos pescado la adrenalina no entró Ahora salimos yo y Becho gente Vamos con todo Becho Vamos Vamos Con toda la fe allá arriba Uh, que nervio Mucha presión Mucha presión Sí Mucha adrenalina Dale Dale De acá para la izquierda De acá para la derecha Vamos Becho Becho Está nervioso Becho No puede Está quietito Está nervioso Está re nervioso La mierda A firmartele A la mierda A firmartele Becho Si llega a pegar abajo No te desesperes Dejalo que pegue Tranquilo Adelante Gente, vengan a Paso de la Patria A sacar los grandes Vamos De la boca vino Justito ASE AATIONAL AAN A A Bueno gente, acá volvimos al complejo, acá donde nos estamos quedando, así que bueno fue de una mañana full de trolling, nada, nada, la verdad que le hicimos pasada por todos lados y no tuvimos ningún pique, así que bueno nos vinimos a comer y a descansar unas horitas y ahora la tarde ya volvemos, después que comamos ya volvemos nuevamente a tirar, mandarle un fuerte abrazo ahí a Horacio que la verdad que un genio nos brindó acá el lugar para quedarnos, así que bueno, muchísimas gracias, ya desde ahora agradecerle por el hospedaje que nos dio acá en este lugar, bueno si vienen acá para Paso de la Patria ya saben también a dónde pueden venir a quedarse, la verdad que completo el lugar, ahí como están viendo, Nike, Chamigo, igualmente voy a estar dejando toda la información del lugar acá, la ubicación la voy a estar dejando en la descripción del vídeo, si vienen a Paso de la Patria y están buscando un lugar tranquilo, familiar, ya saben a dónde venir miren lo que es el lugar, hermoso, con piscina, lástima que estamos en invierno pero si no ya no hubiésemos metido, miren lo que es el lugarcito el lugar, la vista que tenés es hermosa miren, tremendo, muy lindo al lugar le estamos calculando más o menos para entre 4, 5, 6 personas se pueden quedar tranquilamente, cuenta con heladera, aires, tanto en la pieza como en la parte del comedor cocina y bueno obviamente baño y bueno, todo todo, la verdad que completa las casitas y hermosa así que así que nada, era para eso más que nada para comentarle un poquito del lugar hay todo hasta cubierto así que no tendrían que traer prácticamente nada y el precio a muy buen precio gente así que bueno, más que recomendarle el lugar y bueno lo invito a que vengan si vienen para estos lados de Paso de la Patria ahí justo vinieron los buris ahí con la comida así que comemos y le seguimos dando la pesca tranqui gracias bro, a domicilio y todo pero miren que hermoso lugar, hermoso y el día que tocó, también hermoso ponemos todos los titulares, dale la... vamos, vamos segundo round vamos, vamos gente, empezamos primer día, primer tiro de la tarde vamos todavía vamos, vamos con todo 45 pasada está difícil la cosa, no quiere salir el licho hemos enganchado varias veces pero por suerte lo hemos recuperado ahora a la señuel lo hemos cortado por el momento está difícil gente no se, quiere dar complicada la cosa está difícil difícil, difícil ¿está grabando? ahí estamos Ahí estamos Parece que viene algo Es la última pasada Es la última pasada Decime que es pescado ¿Pescado? Si que está La última pasada Era como los 20 pesos ayer Mirá como lleva La esperanza no hay que perderla Era la última pasada No quedaba nada Estábamos desde las 9 de la mañana De las 9 de la mañana Un solo toque no tuvimos No tuvimos un pique No tuvimos un pique Este fue el primero o no? El primero Esto habla mucho de no perder la fe Y como siempre decimos a cada lado que vamos con guía La fe siempre al guía Siempre al guía La buena vibra del guía tiene todo que ver Todo que ver Le vamos a pasar una más Acaba de atracar En una piedra Métanle Métanle Vamos a meterle manija Vamos a sacar ese señuelo Que se la vamos a poner en la última Ahí está Miren eso Ema La última La última ¿Viste lo que es la fe? Los últimos 20 pesos Increíble Vamos a pagar el motor Porque nos quedamos sinastas No en serio Ahí se va a enojar Mirá mirá No lo puedo creer No, no, no No, no, no Vámoslo Vámoslo Se tenía que dar Se tenía que dar Cerramos el ojito un ratito ¿Viste? Cerramos el ojito un ratito Se lo pedimos a Dios Se lo pedimos a Dios Nos concentramos entre los dos ahí Y no sé Y picó Una tenía que picar ¿Cuánto se lo pedimos a Dios? Estuvimos ahí sentaditos Un silencio La última pasada Un silencio Veníamos con toda la fe Las condiciones estaban flojas Pero bueno Y aparte teníamos un día Un día Un día Esto acá es lo que se transmite No importa quién lo saque Pero Se vive como que Se vive como que Se vive como que Lo estamos sacando todo Todo el grupo acá temblando Esperándolo Si, no Estamos Gente, si Si no han venido a disfrutar esto Vengan que No, no No, no Increíble Para los amantes de la pesca Encima no pude poner a la linterna La cámara Nada Se ve lo que se ve Parque el ojo Parque el ojo Parque el ojo Tremenda la foto esta Tremenda Como pelea ese bicho Seguimos, seguimos Hay tensión en el equipo No quiere aparecer No se quiere mostrar el loco Ahí cuando ve a la luz Le da a pegar una zapateada No Ahí te va a empezar a sacar a los locos Cuando ve a la luz Es grande Es increíble Mirá como saca Escuchá Si, le apreté la estrella Ya está Ya están las últimas Ya están las últimas Es un Es un barco Esto si que es un barco Volvió a sacar Es grande Es grande No se quiere ni Venimos a hacer un obstáculo Estamos usando una piedra Una piedra No Es un barco Es un barco Es un barco Es un barco No 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 18 Acá levanta Acá levanta Amigo ¡Vamos, vamos, vamos! Vamo Vamos, vamos! Mirá, con los celulares y de flash ¿Si yo te digo que no me da mal brazo? ¿Cuánto va a haber pelea, muchachos? Arriba de media hora seguro. Seguro arriba de media hora. Después le vamos a calcularlo bien. Pero te gano 5 y me sacas 50. ¿Qué hora estamos? Se va de nuevo, se va de nuevo. ¿Se fue? Lo teníamos cerquita, se volvió a ir para el lado de Paraguay. Unos 30 metros más. Una cosa loco, ¿no Joel? Impresionante. ¿Agarraste un pescado así en tu vida? Nunca. En el último tiro. En el último tiro. ¿No quiere venir? No, no. ¿Qué agarraste, amigo? ¿Qué agarraste, amigo? ¡Tira el Zuru! ¿Qué agarraste, amigo? ¿Qué agarraste? No, no, no. Ahí lo vamos a seguir un poquito más con la lancha. Lo teníamos acá, lo doy de nuevo. Se nos va. Es increíble. Yo estoy sin palabras, pero por eso no hablo. Ahí a eso no entra ni en el copo, nada, ¿no? ¿Cómo? ¡Uuuuh! ¡Un Mangurushu! ¡Un Mangurushu! ¡Un Mangurushu! ¡Un Mangurushu! ¡Un Mangurushu! ¡Un Mangurushu! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón no salía lo que se quería mostrar! ¡Con razón, amigo! Mirá. Mirá. ¿Lo que es ese pescado? Con razón era un... No sé, se plantaba y no se podía levantar. ¡Qué boba! Nunca había un pescado tan grande. Nunca había un pescado tan grande. ¡Bien, amor! ¡Bien! Gente, ¿se vio? Impresionante. Algo que nunca hemos visto nadie acá. Estamos cortos en hasta. Ahí Jovel le ajustó un poco más el freno todavía. ¡Y no puedo atar! De última va a tocar remar. Mucha tensión. ¡Dale! Ahí están todas las familias Jovel mirando ahí en vivo y todo en el celular. Ahí está. A ver, ¿ve hecho ahí? ¿Vamos? La novia, el padre de Evelyn y el padre de él. Están todos, ¿eh? Están a las lágrimas todos. ¡Ahí! Miren la hora, empezamos a 6 y media. Miren esto, gente. Miren esto. Miren esto, me tiró la pierna increíble. No sé qué onda. Seguimos la pelea cerca del Chaco, más o menos. Estamos acá en la playada de Brahma. Vamos Jovel, vamos, vamos. Más de una hora de pelea. Más de una hora de pelea. Más de una hora que tenés todo el Multi. Más de una hora que tenés todo el Multi y no se quiere, se mostró una Venoma o dos. Se lo dio un rato al guía. Jovel. Un rato al guía. No, es algo... Acá sale jugo, Marti, que está en mi mochila. Fijate, hay jugo. Acá sale jugo. ¿Dónde? En mi mochila. Allá adentro tiene que estar. En la mochila mía, en la marrón. Un parate técnico nomás y vuelve. Miren lo que es este pescado. Lo empezamos a 6 y media. Ya pasó una hora, 7 y media. Ahí va a asomar. Ahí está. Ahí va a asomar. Vamos Jovel, vamos, vamos. Miren lo que es esto. Mira la cola. No, mira la cola. Mira la cola, lo que es eso. Lo que es ese bicho. Ahí viene, es un monstruo, es un monstruo. Mira lo que es la dimensión de este bicho. No tienen idea de lo que es este bicho. No tienen una dimensión de lo que es este pescado. No, más grande que una persona eso. Mira lo que es este pescado. No, amigo, ¿qué es esto? No. Ponle la mano abajo. Ponle la mano abajo. Ponle la mano abajo. Ponle la mano abajo. Abajo. ¡Fanty! Tien miedo Santi, vamos. Se fue muy abajo. Tene la mano dentro de la boca. ¿Lo tenés de la boca? ¿Lo tenés de la boca? Sí, pero no muy bien. Aplanta muy fuerte. Tenelo ahí. Sí. Tenelo ahí. No, amigo. No, no, no. Necesito parar de este lado. No lo vayas a soltar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Está haciendo mierda. ¡Tan coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, papá! Lo que es esto amigo Vamos, vamos, vamos Vamos Mira lo que es esto Vamos Vamos mi hermano No saben lo que no Me tembla todo el cuerpo Tembla todo, gente increíble No, mira lo que es Vamos Joel, vamos amigo Miren las manos, me hizo mierda las manos Te recontrare mil Felicitos amigo ¿Arriba de los 60? Sí Es increíble, miren lo que es Te felicito amigo, es una locura ¡Gracias a Dios! Que hermosura No, no, mira lo que es Una foto, una foto todo Mira el anzuelo, tiene un anzuelo encima Que es esto, mira lo que es este bicho No tiene sentido No tiene sentido esto Mira el anzuelo, ahí está el anzuelo Otra más, otra más Esto se pesca en paz a la patria La patria se ve, mira Lagrimeando por todo Esto es lo que genera la pesca, gente Esto es lo que genera la pesca Esto siempre hay que devolverlo, gente ¿Cómo pueden matar este pescado? No, no, no se puede Mira lo que es Mira las manchas que tiene ahí Mira lo que es la cabeza Es increíble Las cosas de loco Miren lo que tiene esto Ahí se va Se va Se va Cuidate que la va Vamo 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 Todavía Vamo 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 Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Vamo Así que, un saludo grande para tu viejo, para el papá de Becho, para el papá de Santi Para el papá de Marti que me hicieron el aguante Gracias a todos Unas palabras Emma Gracias Emma por esto Tengo más palabras para agradecerle a todos Y bueno, a Emma principalmente que lo buscó A más no poder, hizo lo imposible Un día, un día Nos sacó a la mañana, se fue a laburar, cocinó, vino, nos sacó de vuelta No tiene palabras, nos quedamos hasta la última hora, en la última lancha Lo dijo, no se van ahí sin sacar un pescado, dicho y hecho Así que, número en pantalla de Emma, vengan a buscar a las bestias Vamos Número en pantalla y en la descripción, también su número de teléfono Para que se puedan ver con él Bien Joel Está Daniel, está recuperado Llegamos a Golbo de Chu, increíble de donde se va Becho para grabar un video Pero miren como le cagamos el video ¡BECCHOOOOOO! Ahí se va más lejos, mira, mira, mira Ahí empieza vuelta, empieza vuelta Y se acomoda la peluca Siempre a todos los que vamos, cuando empieza a grabar se va lejísimo ¡Pasame una foto, Becho! ¡Mandale un saludo a mi papá, Becho! ¡Becho, quiero una foto con vos! ¡BECCHOOOOOO! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es más lejos ya ¡Jajaja! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! ¡Cansador el viaje! ¡Cansador! Mañana martes nos tomamos un día de descanso y el día de miércoles volvemos nuevamente para el lado de corriente, así que tenemos un día para descansar y después nuevamente un largo viajecito que voy a estar mostrando a donde vamos ¡Becho! ¡Una foto con vos, Becho! ¡Una foto con vos! Y ahora viajamos al toque, ¿no? Descansamos un día y salimos de vuelta ¡Loco! ¡Estamos medio loquitos! La pasamos espectacular ¡Firma la pesca! ¡Los vemos! ¡Buen viaje! ¡Buenas pescas! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Buenas pescas no! ¡Éxito la pesca porque suerte para los mediocre! ¡Eso amigo, ahí está! ¡Un genio! ¡Los vemos! ¡Responde todas las preguntas! ¡Después te pasa fotos! ¡Está bien! ¿Tenemos un largo viaje para poder echar? ¡Primamos estos palos! ¿De todo hecho? No entendiste, ¿no Becho? No entendí nada. ¿No entendí nada Becho? ¡Chupado! Vamos a chuparlo, digo, el viaje. ¡Ah, chuparlo! ¡Chuparlo, chuparlo!